¡Qué lindas pelotas de tenis! A ver, ¡toma, idiota! ¡Toma, idiota! ¡Este humano es un idiota! A ver, ¡toma! ¡A ver, toma! ¡Idiota! A ver, lánzate, ¿sí? ¡Vámonos de aquí! ¡Toma, idiota! ¡Imbécil! ¡Toma! ¡Toma! ¡Idiota! ¿Quieres dinero? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Idiota! ¡Oye! ¿Qué te sucede, idiota? ¡No! ¡No nos caemos! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Parece humano, idiotita! ¡Estoy muy pesado! ¡Me quiero ir! ¡Vamos! ¡Un pedo, idiota! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahí se va! ¡Estúpido! ¡Vamos a ver a qué sabe esto! ¡Es delicioso! ¡Oh! ¡Vamos a arrancar! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Qué lindo diamante! ¡Eres mío! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy, qué despierto, unicornio! ¡No, no despiertes! ¡Porque me estoy robando tus globos! ¡Oye! ¡Vas a morir ahora! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Boo! ¿Y ahora tú? ¡Oye, esto no funciona! ¡Oye, no! ¡Poder arácnido mata a este Among Us! ¡Oye, es mi turno! ¿Puedo? ¡Oh! ¿Puede? ¡Mami! ¡Oh! ¡Vamos, chicos! ¡Pueden hacerlo mejor! ¡Deténganse! ¡Hulcan, deténganse! ¡Ah, mueran, idiotas! ¡Adiós! ¡Poede!